Saludos gente y gracias por escucharnos. Este, el siguiente capítulo vamos a estar discutiendo a la figura de Juan Dalmau y la propuesta del Partido Independiente puertorriqueño a la gobernación. Este capítulo lo hemos dividido en dos partes debido a que la conversación se extendió hasta dos horas. Para no aburrirlo mucho, pues vamos a dividirlo en dos episodios de la primera parte. Estamos evaluando al candidato a Juan Dalmau, a su trayectoria política y en la segunda parte, utilizando la rúbrica que hemos estado utilizando en los candidatos anteriormente, estamos evaluando la plataforma de gobierno. Nada, escuchen el capítulo y disfrútenlo. Bueno, bienvenidos al 21º episodio del Resaltador de la Realidad. Yo soy José Antonio Ramos Ortiz y hoy tenemos casas llenas. Estamos aquí con Giorgiani Alvarado Robles, Luis Martes Torres, Dessier Torrefacón y Luis Elfefo Feliu. ¿Qué está pasando, Corillo? Montado, mi gente. Está bien. Saludos. Giorgiani, bienvenida de vuelta. Gracias. Sí, sí, sí. Están los cartones de leche, yo te vi. Ya me mudé, ya regresé. Las cajas, las cajas están detrás. Todavía están las cajas por ahí, ignórenlas, por favor, ignórenlas. Estoy tratando de taparlas, pero... Eso es un proceso de par de semanas. Ah, pero no te dijiste semanas, Fefo dijo que eran como ocho meses. Sí, yo estoy ocho meses con las cajas cuando me muero. Depende de cuán... Cuánta ansiedad tengas. Sí, o cómo hayas distribuido las cosas. Tienes que distribuir las cosas importantes en muchas para que te obligara a sacarlas todas. Sí, sí. Pero uno se mude lo que quiere llegar a descansar y a beber. No está para estar organizado. Bueno, sí. Yo quiero llegar a descansar y beber aunque no me mude o lo que sea. Corillo, ¿qué hay? Cuéntame, José, ¿qué está pasando? Bueno, antes de empezar, tengo dos anuncios. El pasado lunes estuve participando en un podcast en México llamado Un Podcast Más. Bueno, lo que quiero. Salió el miércoles, así que a todos los que nos escuchan, pues los invito a que pasen por el canal de Arturo y de Edson. Estuvimos hablando un poquito de política, de corrupción y todo ese tipo de cosas en el contexto de Latinoamérica. Por supuesto, yo hablé un poco de Muñoz Marín, de Hernández Colón, de Rosselló, para ejemplificar las cosas. Otro anuncio, el próximo jueves 17 es el primer debate televisivo de los candidatos a la votación. Yo voy a estar reaccionando en vivo en Facebook a todos los disparates que digan estos seis candidatos. Así que nada, así que pendientes a Facebook, que yo voy a estar ahí comentando. Hoy vamos a estar analizando al candidato a la gobernación por el partido independentista puertorriqueño, Juan Dalmau, actualmente senador por el partido independentista, senador por acumulación. Antes de que yo entre en sus datos biográficos, ¿qué piensan de Juan Dalmau, mis amores? ¿El senador Kul de Puerto Rico? ¿El senador qué es? Yo creo que el senador Kul, porque ahora él tiene una imagen, ¿te ves? Mira eso, tiene una imagen pública un poquito más... Ahí... Decirlo de alguna manera. Están escuchando, José, acaba de ponerla, está tatuando. Creo que él se está tatuando ahí, un semi-alumato. No, es un puño, un puño izquierdo este levantado, supongo. Ah, ok, ok. El puño de la lucha. No, yo creo que es un tipo que obviamente tiene su carrera política, tiene experiencia abragando con este tipo de... con los cricales del gobierno. Eso es un punto positivo. Sí, pues, toda su carrera tiene sido de partido independentista, que eso puede ser bueno o malo, pero pertenece a uno de los cultos que llevan muchos años en Puerto Rico. Este... Pero me parece... Me parece que el partido, pues, por lo menos está down to earth en cuanto a las situaciones que están en el país. Y por lo menos, en su trabajo como senador, pues, no... No... No ha proveído ningún tipo de... de ejecución que alarme a uno. Así que... Ese es mi instante por ahora. Vamos a ver cuando José nos eduque aquí. Eeeh... Fefo, ¿qué tú piensas de Garmaú? Pues, mira... Eeeh... La... Yo sabía de él desde el 2012, cuando él se tiró para... para la gobernación. Eeeh... Y de aquí... De allí para acá. O sea, de ocho años han pasado y... Y mi perspectiva de él... Mi percepción de él ha cambiado bastante. Y más cuando me puse a buscar información sobre él para este capítulo. Y, mano, el tipo es el... Alibuque Rubén Berrío, María del Lourdes y Fernando Martín. O sea, es un tipo culto. Un tipo preparado. Él llegó hasta a estudiar en Harvard. Correcto. Un tipo joven, así como dice Yesielka. O sea, se ve cool que tú puedes hablarle cualquier cosa con él. Mi impresión era que es un tipo bastante pedante y medio guillado. Pero he estado cambiando de opinión. O sea, según voy buscando información de él, me parece que es una buena opción. Es un buen candidato. Ahí a la par con Alexandra Lugaro. Yo creo que... Estoy... Estoy... No sé. Estoy viendo las cosas de otra manera. Yo creo que... Yo creo que él y otros del PIB tenían esta percepción de las personas de que cuando se hablaban y se expresaban parecía que cagaban arriba del culo. Ajá. Y no hablaban el mismo lenguaje de lo que la gente, ¿verdad? Entiende y puede comprender y puede actuar. Sí, a él lo que lo más... Y el estigma este de que tú eres independentista, pues la independencia viene en el primero de enero. No, y el comunismo... Ese día se lleva en carretera. Sí, sí. Se lleva en la carretera, al cine, en los muebles, 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 Luisito, ¿qué tú piensas de...? Los caballos. Caballos. Luisito, dices... Caballos, por tu opinión. Gente de... Que de todos los candidatos... Yo pienso que de todos los candidatos él es el más joven, ¿verdad? ¿Me explico? Él, o sea, tiene experiencia política, ha estado en las manifestaciones, este... Ahora es el más cool, el bebecito... El papi Juan. Así que estratégicamente para... Pues eso le ha ayudado, este... Pero para mí como que es el más... El candidato más overall por la experiencia que ha tenido y las posturas que... Tal vez no las ha planteado tanto aquí, pero en el 2012, quien lo escuchó, pues sí, las planteó... Sí. Dímelo yo, Liani. Yo tenía... Me quedé para la última y Luis dijo todo lo que yo tenía para decir. Yo estoy con Luis. Papi Juan es la opción superior. Sí, para mí sí, experiencia, si tú lees, definitivamente este año ha sido mucho mejor. La forma en la que se expresa tú puedes entender. Es a prueba de todo el que está escuchando. Porque anteriormente, es verdad, era difícil entenderlo. Pero para mí ahora mismo es una de las mejores opciones, definitivamente. Sí. Bueno, vamos a saludar a la gente que está en el chat. Aquí el último comentario. Rosales. Dice, es el único que ha administrado fondos públicos y al partido que pertenece, no hay nada de corrupción. Es una buena alternativa, pues los hechos hablan. Eso es cierto. O sea, la gente que diga que ellos nunca han administrado, eso es mentira. Los partidos políticos recuerdan que aunque son instituciones privadas, tienen fondos públicos, los tienen que administrar. Y por tradición, siempre se ha elegido un senador y un representante por acumulación del partido independentista. Que han estado en la... Recuerda que los partidos que sean de minoría gobiernan. Esa función es gobernar. Pero nada, vamos a hablar ya, ¿verdad? Formalmente de Dalmau. Mira, Dalmau tiene un bachillerato en ciencias políticas de la Universidad de Puerto Rico. Un jurist doctor de la Universidad de Puerto Rico también. Una maestría en Harvard, como comentó Fejo. Fue profesor de la Universidad de Puerto Rico y de la Inter en Derecho. Fue asesor legislativo del senador Manuel Rodríguez Ollana. Fue comisionado electoral del PIB. Fue oficial jurídico del Tribunal Supremo en 1999. Fue candidato a la gobernación por el 2012, como comentó Fejo. Y es actualmente secretario general del partido y senador por acumulación. O sea, tiene una buena carta de presentación, tiene un buen resumen. Definitivamente, a través de los años él ha cambiado su forma de hablar porque el partido independentista ha sufrido de que cuando ellos hablan, hablan como académicos. Y Dalmau tiene una particularidad de que él habla haciendo metáforas con refranes de pueblo. O sea, él te dice algo y te dice, esto es como si estuviese y te da el ejemplo y tú lo entiendes lo que estás diciendo. Exacto. Si tú te metes a la página de Juan Dalmau en Facebook y ver los lives de él cuando está hablando en el Senado, cuando tiene turno en el Senado, la forma de expresarse de él es muy entendible, muy jovial, muy denunciante y más que nada que siempre hay un estigma de que los independentistas se oponen a todo. Es es todo lo contrario. Si tú estás a la página de Juan Dalmau senador.com él es básicamente de toda la legislatura que ha propuesto él como senador más la que él está apoyado. Tú ves que la mayoría de su récord es mayormente positivo, no tanto de negarse. Al contrario, hace una voz que denuncia cosas como que él es él, por ejemplo, yo la que él es él, Héctor Pesquera, que era secretario del Departamento de Seguridad Pública, él Rosselló cuando era gobernador, Guandaváquez ahora y así sucesivamente. En ese sentido, lo que estamos viendo es a una persona, un candidato que históricamente no es que se ha puesto, es que denuncia las cosas que están mal. Y en ese sentido, pues yo lo veo como una muy buena opción. El problema es del Partido Independiente, como está diciendo Yoliani, a la que gana el Partido Independentista 3 de noviembre, el 4 de noviembre se fue todo, se fueron todas las banderas americanas en Puerto Rico, llegó Fidel Castro de la tumba y instauró el comunismo y pues todos los cuentos demagógicos que nos han vendido desde que existe el Partido Independentista. Y el de Venezuela también viene. José está usando sarcasmo, gente, José está utilizando sarcasmo. Esto no es no significa que si eso pasa, que si gana, eso va a pasar. Porque es que a este punto hay que aclarificar lo que es sarcasmo. Sí. Ok, continúa, José. Fefo, yo no sé si tú te acuerdas de una compañera que nosotros tuvimos en Danis. No me acuerdo ahora el nombre. Yo sé que era, yo sé que ella puso una vez en Facebook algo de una protesta que estaban los estudiantes de la UPI en Capitolio protestando. Ella puso algo y yo le comenté que fue mi error. La cuestión es que ella lo comenta y no estoy hablando de hace como 10 años. Eso fue yo antes que empezáramos el resaltador. No me acuerdo el nombre, pero después te digo porque quizás te acuerdes. ¿Qué pasó? La cuestión es que de empezar a hablar de la protesta de la UPI, que era una protesta de la UPI, ella de repente pegó a hablar de que estos muchachos van a traer la independencia. Respe la gato que estaban y ya dijo que las computadoras se iban a ir, las tenis nikes se iban a ir, que bueno, un montón de disparos, Dios mío. Ella no ha visitado, ella nunca ha viajado a otros países. Ah, no, exacto, o no ve noticias de otros países. Sí, no, la cuestión es que olvídate, aquí nos comenta Belkis, Montes, Patrio Muerte, un rebrán del socialismo generalmente. Mira, pues sí, la gente tiene esta percepción bien errónea. Dime, Fefo. No, no, que no recuerdo quién era, pero... Yo creo que eso fue antes de nosotros empezar el resaltador. Ok, ok, ok. Sí, el resaltador empezó en el 2011, aunque fue mucho antes. Nuestros compañeros de trabajo para esa época estaban todos bien loquitos, no, no, no. Eso ha cambiado. En un restaurante no, la gente no tiende a hacerlo. Exacto. Bueno, el punto es, verdad, para no desviarnos mucho, la gente tiene ese estigma, o sea, el Partido Independentista gana ahora, todo el comunismo venezolano y cubano llega a Puerto Rico, la pobreza República Dominicana llega a Puerto Rico, se va a todo lo que es Estados Unidos, Walmart, Kmart, Walmart, toda esa gente se va, se va el dólar americano y la pobreza automáticamente va a entrar. Yo no sé, yo no sé si han visto después de María, si, verdad, porque la pobreza en Puerto Rico está con barras de América. no, ¿Quién dijo? Yo voy a decir una cosa así. Saltamos nueva gente, señores. Saltamos. A lo que voy. Se van a ir los empresarios de Forex. Sí. Se van, no vienen para para dejar de ser su propio jefe, cabrón. Gente, ahí Jonathan, Jonathan Maldonado dijo que Armagüe es el mejor candidato, lo que lo condena es la estructura del PIB. Mira, precisamente Jonathan a eso iba, pero antes de eso, yo quiero preguntarle a los que nos están escuchando y a los que están aquí conmigo. El PNP viene ganando elecciones desde 1968. ¿Cuándo ha llegado la estadidad? Y él ha mejorado supuestamente. Aquí te voy a poner las palabras de Mitch McConnell que dice no, Mitch McConnell, perdóname, no se puede permitir agregar estrellas a la bandera estadounidense, portavoz de la mayoría republicana. la estadidad, no, pero esa es la mentalidad, la mentalidad en cuanto, vamos a ver claro, si, si. Si le quieren dar ni siquiera estadidad, a Washington DC, que es el capitán de Estados Unidos, se la van a dar a Puerto Rico. Ricardo Rosselló dijo que iba a traer la estadidad y no terminó ni su cuatrenio. Ese es mi punto, la estadidad está más lejos. Al comentario de Jonathan, mira, el partido independiente está puertorriqueño, evidentemente si gana no va a llegar la independencia, ellos van a luchar por ello, pero no significa que va a llegar. Pero lamentablemente el partido independentista es un partido que fue fundado en 1947, que eso no es nada malo, pero el partido independentista se ha vuelto un partido medio elitista y con mucho ego. Lo pueden tener porque son tipos sumamente inteligentes, pero esa vibra no es la que no ha permitido quizás, y estoy yo hablando como los locos, entrarse al pueblo, que el pueblo entienda su discurso, entienda sus propuestas y que pueda abrazar al partido independentista. Entre eso y al miedo que han metido los otros partidos. Claro, hoy salió un reportaje de Rosero, que el titular dice de Palabras de Dalmau, si no eres independentista puedes votar por mí porque en las elecciones se va a votar por la plataforma de gobierno. Exacto. No por el estatus, no por el estatus. Mira, aquí dice cuando gana Pepe Mujica, ¿qué pasó? Ah, Pepe Mujica fue presidente de Uruguay. Él es comunista, él es de izquierda, pero en Uruguay no pasó tal cosa. a lo que quiero ir es que yo, mira, mi propuesta del PIB y yo sé que no lo van a hacer, pero yo le exhorto al PIB a que una fuerza, busque la manera de unir las fuerzas de la oposición a los partidos grandes como hizo Víctor de Ciudadana. Aquí todo el mundo sabe que Alexander Lugaro y no es Santa de Nueva Oción, pero le tengo que aplaudir que salió de su ego y se unió a un montón de puertorriqueños y puertorriqueñas que están dispuestos a trabajar por Puerto Rico dejando a un lado egos. Ok, dije una cosa muy importante, plataforma de gobierno y aquí tengo una caricatura de Fefo. La vista larga con cojones. No, es absoluto. Sí, pero aquí pongo esta noticia de Radio Isla. es el único y es verdad, es el único que tiene plataforma de gobierno. Ok, ¿qué demonios es una plataforma de gobierno? La plataforma de gobierno es la idea que tiene el partido o en este caso el candidato que le quiere presentar el plan que le quiere presentar al país. Cuando hablamos de Eliezer Molina y de César Vázquez en las semanas pasadas estábamos reuniendo información en base a algunos posts, algunas entrevistas, y videos. Exacto, estaba todo suelto, no teníamos una idea en concreto de, ok, César Vázquez cómo va a trabajar el tema de los derechos de la comunidad LGTBQ. Pues en base a los reportajes sabemos que no tiene ningún plan. ¿Cómo Molina va a implementar la cuestión de educación? Tiene una idea buena, pero no vemos exactamente cuál es el plan. La plataforma de gobierno es precisamente eso es lo que ofrece. Y aquí voy a poner en pantalla esta es la página de Dondalmau y van a ver que está dividido por temas. Tiene una plataforma para calidad y vida, una reforma gubernamental, recreación y deporte. Esto es muy importante que ningún candidato ha hablado. Preparación y respuesta de emergencia ante eventos naturales y desastres. Muy importante. No, papi, tú le das a cualquiera de eso y la barrita del scroll se vuelve así. Eso es lo primero que yo veo. Pero a lo que voy, mira, tiene el plan nacional de salud, estatus político, educación física, educación, desarrollo social de seguridad, desarrollo económico, defensa y protección de derechos, declaración pública sobre la deuda y el gobierno de Puerto Rico, brecha digital y derechos cibernéticos, que eso ninguno lo tiene, bienestar para los animales, que yo creo que el único que ha hablado de eso es Charlie Delgado, articultura, ambiente, soberanía alimenticia, planificación e infraestructura y acceso a la información pública. Mira, tengo que hacer un paréntesis ahí, voy a disparar un poquito de la baqueta. Yo creo que esto no lo hizo Dalmão solamente, para mí que hay mucho copy-paste de María de Lourdes, hay mucho copy-paste de la plataforma del 2012, imagino que son los mismos. Precisamente. Fernando Mancini, lo único que él hizo lo modernizó a lo que estamos viviendo, ¿entiendes? Pero, tú te recuerdas el debate de las últimas dos décadas. el independientes matándose y el independentista exponiendo sus programas de gobierno. Pero precisamente, precisamente, la plataforma de gobierno no es de un candidato, es del partido, esa es la importancia que no, la gente no quiere ver de los partidos. El partido, claro, pero la importancia precisamente del partido es la plataforma, son un grupo de personas que en una asamblea se reúnen para debatir ideas y ellos se reúnen con expertos en los temas, porque esto no es de Guandalao, Guandalao lo que pasa es que es la cara que va a llevar, claro, y es precisamente eso, o sea, no es que sea, mira, aquí nos comenta Jonathan, vamos a ponerlo en pantalla, completamente de acuerdo con José, dice, la posición es mucho más grande que el electorado, pero el ego y las ambiciones invididas es más grande que hacer frente como para lograr un cambio real y estoy de acuerdo, pero eso a lo que estaba diciendo era precisamente de que es el partido el que propone y entonces, obviamente, porque no es una sola persona disparando ideas, es todo un equipo de personas, porque una persona sola no puede tener una idea perfecta, tiene que debatirlas con sus compañeros para perfeccionar esa idea, entonces, con gente que tenga conocimiento y la experiencia, a lo que quiero y cuando tú lees la plataforma de gobierno que los exhorto a todos a leerla, yo sé que está larga, nosotros eso nos hizo difícil y estamos bregando con esto, imagínate, es la gente normal, pero usted se va a dar cuenta que es normal, 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 yo soy subnormal, es lo que pasa aunque quiero decir que nosotros estamos envueltos en política, yo que soy politólogo es que me acompañen en la conversación, por lo menos usted está acostumbrado al lenguaje, ¿sabes? Exacto, usted es el único aquí porque yo estaba en eso, yo no, yo sé que ustedes no son politólogos, pero ustedes por lo menos están expuestos a la conversación, hay gente que no conversa de esto nunca, ¿qué pasa? las propuestas del PIB, pese a que es un partido independentista, que es un partido que procura la independencia de Puerto Rico, es un plan paralela para administrar el Estado Libre Asociado y eso es lo que la gente no quiere entender, y es lo que estamos hablando del estigma de la gente de que el partido independentista gana hoy, mañana se va a la bandera americana. Se va a la carretera, los cupones, la reforma, etcétera, etcétera, porque ese es uno de los mayores miedos, hasta la beca perna. Salud, A mí no, no insulte a la gente que se nos van a ir. Los simples plebeyos. Es que normalmente somos nosotros. Gana Juan de Armao mañana, si es tu opción favorita, vota, no se va, mañana, no, exactamente como dijo José, por tantos años que ha ganado el PNP y la estadidad no ha llegado, no se van a ir las carreteras, no se van a ir los cupones, ni la reforma, ni la beca perna, nada de eso al otro día. Eso es una mentira. No, no vamos a ver nada más. Es un miedo que se ha usado por los años de los años y no es real. Hay que dejar de votar por el estatus político, por la realidad. Exactamente, eso se va a tener a parte. Mira, no vamos a ver a Maduro lloviando en un champán, corillo. Mira, y el PNP te la puso fácil este cuatrenio, te puso un plebiscito el mismo día de las elecciones. Es verdad. O sea, si tú eres PNP, estadista rajatabla, vota por la estadidad y puede votar por el almao. Y vota por el, exacto, o por lugar. O por lugar, o por, sí. Por el IEC, o por el IEC, que te la gana. O mira, o este muchacho, no sé quién es el que se está tirando el write-in, no sé quién es, pero el write-in, es una vez por el pip, por el toalta, precisamente. No, pero escuchalo otra vez, para que lo estén escuchando, explícalo. No sé, van a ir riendo ahora como no es loco. Maestro. Mira, no sabía que era maestro, pero sí sé que es de toalta. Gabriel Vicent Rivera se está tirando como, está haciendo campaña write-in, o sea, nominación directa para la gobernación de Puerto Rico. Si usted es PNP y piensa que ese muchacho es mejor candidato que Pierluisi, que lo es, porque cualquier mejor, que una yuca es mejor que Pierluisi. Exactamente. Pues vote por ellos. No hemos llegado ahí, José, no sabemos todavía. José. Mira, hoy estamos hablando de Dalmau, hay que dejarlo. Pero vamos a, pero vamos a ser claros. Vamos a llegar ahí. Vamos a ser claros, lo dijimos en el primer episodio de esta serie, que si poníamos a César el de Planet of the Day era mejor. Reina, la perra de Rosselló es mejor. Claro, cualquiera es mejor que Pierluisi, cualquiera. Es más, era molado, era molado. Yo quiero aprovechar para preguntar cómo es que gente que estaba en el chat con Rosselló están otra vez en las papeletas. y ganando con la mayor cantidad de votos en el partido de PP. Eso es lo que tú dices. Preguntas serias. Bueno, ¿qué? Yo realmente en lo más importante yo tengo esas preguntas. Acuérdate que la gente, es mi opinión, la gente siempre mira el cabrón gobernador solamente, sola y únicamente. Y en base al gobernador vota por todos los demás. Es verdad. Y quiero decir con esto que esta persona podría estar en el chat como asesor o yo creo que él era este, él era Villafañe. Villafañe era secretario de la gobernación. Él era secretario de la gobernación, pero ahora se está tirando para el senador. Actualmente es senador, porque él llenó la vacante. Ah, porque lo metieron por el lojito este que se fue. No me acuerdo quién fue el que renunció, pero hubo una vacante y una elección especial. El punto es, a lo que voy es que la gente solamente mira el gobernador. Se acuerdan que Ricky estaba ahí y que él estuvo en el chat, pero no se acuerdan un carajo de quién carablan los demás y qué hacían y cuándo eran las listas de la acción. Recuerdan que están hablando a los simples normales. Exacto. Los normales no se acuerdan. Nosotros no hablábamos. Aquí está Rosali, con pensamientos, bailes de Macarena y poemas. Pendejos. Para llegar a... Vamos a decirlo bien. Ok. No sea un ministro para llegar definitivamente, pero bueno. Recordemos que Rosselló Padre ganó bailando a Macarena. A eso es a lo que se refiere. Mira, por favor, gente, si usted necesita los nombres que estaban en la lista, están ahí fácil, porque ahora todo el mundo tiene Google. Ahora mismo todo el mundo tiene Google y hay que sacarlo a todos. Esos fueron los mismos que dijeron cogemos de pendejas hasta los nuestros, pues no los quieren a ninguno ahí todos para afuera. Y si lamentablemente tienen que votar porque no pueden votar eso de una vez que ir debajo, no se acabó. Sinceramente, ese es el error del puertorriqueño. Raja, y lo comenté en el chat de... Lo comenté en el podcast de los muchachos, de un podcast más, que lamentablemente la tradición de rajar las insignias es lo que nos está jodiendo. lo que te estoy diciendo ellos van y observan. Este es el gobernador raja a todo el mundo, el que quiera. Y en parte para votar por candidatura es difícil. Es complicado. Es difícil. la papeleta de la legislatura. Ay, Dios mío. Exacto. Entonces cambia de partido. Entonces cambia de partido. No, no, porque es que la gente tiene que entender que esto les afecta directamente, aunque no sea ahora mismo en el futuro y a sus hijos y tienen que darse la tarea de, mira, yo voy a dedicarlo a hacer esto cada cuatro años y estudiar los candidatos que me tocan. Pongamos en perspectiva lo siguiente, el voto intero fue el voto que le dio la oportunidad a gente como Georgie Navarro a ser representante. Georgie Navarro, Georgie Navarro que se ha peleado con medio mundo borracho y yo no estoy diciendo que los puertorriqueños no somos borrachos, son borrachos. Inclusive yo que no veo. ¿De qué cara tú hablas? ¿De qué tú estás hablando? No sabemos de qué tú estás hablando. Pero cuando tú eres, cuando tú estás para el pueblo, para servir al pueblo, tú tienes que ser un poquito más responsable con tus actos. Tú puedes darte la cervecita, nadie te está diciendo que no, pero no te pongas a hacer el papelón que hace Georgie Navarro de irse a pelear en los bares en Puerto Rico en San Dulce. Por estar ahí. Por ese acto. O sea, contrólate. Anyway, sigamos con Dalmau. Mira, Dalmau para mí, porque nos fuimos por otra gente. Dalmau es un candidato, es un tipo que tú lo ves en las marchas, lo ves en las protestas, lo ves pendiente a los temas de interés. Si usted no sigue la legislatura, no diga, ¿dónde está Bajo Andalmau? Nunca estaba en ningún lado. Porque usted es fanático de lo suyo, usted es de lo suyo, pero entra a las redes sociales de los diferentes... Mira, yo no soy PNP ni popular, pero yo tengo en mis redes sociales a diferentes candidatos de esos partidos porque yo tengo que ver lo que están haciendo. porque hay que seguirlo porque hay que saber quién está trabajando realmente para el pueblo. No que te enteres del escándalo de corrupción y te enteres que estos dos que están aquí en las esquinas son perón preso. Oye, ahora que yo le hago y me acordé ahora que estaba diciendo lo del chat. de hecho, cuando el mago fue una de las víctimas del chat, precisamente, no sé qué se investigó que estaban persiguiendo o le tenían un complot a la esposa que también trabajaba en el Capitolio. Correcto. Es que quedó eso, si saben de eso, ¿qué es? Investigaciones, recuerda que esa investigación quedó en nada. El Departamento de Justicia o ECA Gubernamental dijo que no había causa porque no se puede verificar si ese chat era real o no. Así que por eso es que utilizaban esa plataforma que aparentemente les permitía ese tipo de privacidad. Pero que era el caso que tenía una persecución con la esposa y con él. No, de Dalmau decía que había que investigar a la esposa de Dalmau porque gana más que un PNP y el puesto de ella tiene que ser de un PNP porque ella gana no sé cuánto, no me acuerdo cuánto era que decía. Entonces, eso es persecución política. Persecución política, eso es lo que estaba buscando. Tú estabas persiguiendo a una persona por ideales políticos. Nada. Ustedes, yo veo que hay un consenso de que Juan de Mal es uno de los mejores candidatos. Yo creo que ese consenso lo llevamos desde que empezamos el primer capítulo de esta serie cuando hablamos por encima de los candidatos. Y definitivamente, él como senador, yo no me he dejado del trabajo de él como senador porque ha sido diligente, cosa que quizás otros no han hecho. Y lo veo, es un récord. O sea, tanto Juan de Mal como Denis Marquez en la Cámara, ambos, que son del partido independentista. Yo saco a estos dos candidatos, estas dos personas, y lo sirve también a María de Lula que está corriendo este cuatrenio como candidata al Senado por la acumulación. Senado por la acumulación, sí. Lo saco a parte del partido porque ellos son, ellos tienen su ideal muy claro y son fieles a su partido. La realidad es que ellos están cargando ahora mismo el partido por lo que comentó Jonathan, lo que hemos comentado todos aquí, que el PIB ya no es el partido que se ha convertido en un partido elitista y pues una persona como Rubén Berrío Martínez que es un tipo excelente, un tipo que tiene un intelecto que no se puede refutar igual que Fernando Martín. Pero no está, lamentablemente, el pueblo no responde a eso porque vamos a hablar claro, lo ven como uno come mierda y es lo que dijo Fefa al principio. Él entendía que al principio Juan de Mal no come mierda, pero a la mayoría que fue buscando información se fue familiarizando con Juan de Mal pues está viendo que no es la realidad de Juan. Esta gente que no va a ir a la Macarena. Y se vistió bonito con el puño. Se tatuó, se tatuó y también baila Macarena. Aquí Belki nos comenta no había forma de autenticar ese chat pero gastaron muchos recursos de investigar los estudiantes de la UPR. Sí, más allá de eso también cabe recalcar que Raúl Maldonado ya estaba en el chat y supuestamente según dijeron él lo habían llamado para ir a supuestamente testificar pero después la abogada de él la abogada esta que no me acuerdo el nombre ahora López Mulero tú también López Mulero dijo que supuestamente fue por otro caso y que no tenía nada que ver con el chat sabrá Dios eso no lo sabrá nadie pero él sí podía autenticar porque él era partícipe del mismo tienes un testigo básicamente claro y vamos a hablar claro la presión que salió del pueblo y él renunciar y pedir primero que nada pedirle a los que estaban en el chat que renunciar y luego él renunciar no es que estoy diciendo que están admitiendo lo que pasó allí pero ellos sabían lo que venía porque si la cámara empezaba la investigación como corresponde en la constitución el senado hacía el juicio político lo destituían eso se iba a convertir en un caso criminal entonces para el residenciamiento judicial exactamente para el residenciamiento y si pasaba un caso criminal pero el residenciamiento no es una investigación no pero no pero si lo si lo hayan culpable y lo retiran del cargo se convierte en casualidad ¿Pueden referirlo a justicia? sí ok por eso es que obviamente renuncia como hizo Nixo sabemos que el departamento de justicia en Puerto Rico funciona excelentemente así que mira precisamente precisamente de eso hablamos precisamente también estamos utilizando salcasmo otra vez no sé si saben sí 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 aquí siempre se utiliza el salcasmo la gente lo sabe te recuerda que esto es una página también de satira política pero bueno hablando de eso del departamento de justicia lo hablé con los muchachos del podcast de un podcast más que precisamente no se investigó porque quién era la secretaria de justicia Juan de Vázquez la señora gobernadora la señora gobernadora y básicamente la abogada de gobernador porque quién quién la nominó para ese puesto el gobernador entonces vamos a salir de eso porque eso lo hablaremos más adelante y empecemos con un vela evaluar a Juan Dalmau yo exhorto a la gente a que vise en la página de Juan Dalmau Juan Dalmau punto que tiene la plataforma de gobierno yo por ejemplo te voy a dar un ejemplo rapidito de lo que es la plataforma de ellos ellos te identifican el problema por ejemplo en la cuestión de salud te identifican el problema te ponen todo el problema que tiene el actual y te dicen mira lo que proponemos es esto y te dan los detalles y luego te dicen ok ¿cómo lo hacemos? te dicen por ejemplo en cuanto a lo del verdad que esto esto era algo que tenía en deficiencia Elisén Molina que daba más o menos una idea similar del PIB pero no decía exactamente cómo pues el PIB dice el PIB dice para esto el PIB propone la creación del Fondo Nación de Inversión en Salud Pública y te explica todo cómo es que van a sacar esos fondos luego te dice hacer un plan estratégico intersectorial de promoción de la salud y prevención muy importante eso y ahí te va detallando todo una serie de cosas y así lo ves en la educación así lo ves en seguridad así lo ves en diferentes renglones que en ese sentido yo veo que es una plataforma muy buena muy completa bien hecha está bien hecha usted puede estar en desacuerdo con lo que dice ahí pero está bien hecha pero está bien hecha y eso es muy importante un candidato en base a eso lo vamos a empezar a ver lo importante es bailar Macarena estate quieto acabamos otra vez gente bueno ha concluido la primera parte de este episodio la segunda parte como les había indicado al principio va a ser este con relativo a la rúbrica va a ser la evaluación numérica punto por punto de los puntos más importantes que nosotros consideramos obviamente quedan fuera muchísimos más puntos que está la plataforma que tiene la plataforma de Juan Dalmau los exhorto a que vayan a la página de Juan Dalmau www.juandalmau.com para que ojeen y vean las ideas muchas gracias por escucharnos y recuerden darle play al siguiente capítulo Gracias por ver el video Gracias por ver el video